La provincia de Teren no habéis visto molinos, ni habéis visto placas. Hasta aquí no hay. Si todo va adelante y volvéis dentro de tres años y consiguen lo que quieran las empresas, esperemos que no, pues no dejaríais de ver molinos hasta llegar aquí durante todo el recorrido. Es decir, empezaríais en Calaceite, seguiríais por Valdetormo y así sucesivamente. De hecho mañana en el Matarraya se explicará en aquella zona lo que va allí proyectado. En la provincia de Teren había, hay 17 parques construidos y hay proyectados unos 150 parques eólicos. Hay actualmente unos, algunos no pequeños, es decir, algunos sí que esta semana han salido unos que son muy extraños, porque son de 4 megavatios. Esos son dos molinos, nadie entendemos por qué. Cinco proyectos de 4 megavatios cada uno. Una cosa extrañísima, sabéis lo de la ley de 50 y me voy a... Entonces eso nadie sabe por qué, pero bueno, las empresas tienen sus dinámicas y hay que ir detrás de ellos. Algún día descubriremos cuál es su intención. Va proyectado sobre un parque geológico. La verdad es que probablemente no quieran llamar la atención con demasiada impacto. Y os decía, fotovoltaicos, hay en este momento aprobados en funcionamiento unos 8 o 10 parques en la zona de Escatrón, todos ellos, ya el límite con la provincia de Zaragoza. Y actualmente hay presentados unos 54 proyectos. Cuando hablo de 54, los más pequeños hay que son, sí que son de 49,9 megavatios, sabéis que lo hacen esto para que lo apruebe la comunidad autónoma, que normalmente es más permisiva, y luego hay parques de hasta 300 megavatios, lo cual son 600 hectáreas de ocupación. Por ejemplo, aquí en Alcoriza, donde habéis entrado, hay una mano derecha proyectada de ese camino. Aquí al ladito, justo al lado, lo habéis visto, habéis visto ya solo la torre grande. Habéis visto los de Alto Ur de la parte derecha una torre muy alta, llegando a Alcoriza a la derecha, entre la cañilla y Alcoriza, no. Iba a ir dormiendo. Bueno, pues lleváis, daba el sol, daba el sol, es verdad, eso es cierto, y lleváis las ventanillas hechas. Bueno, estaba la central térmica de Andorra, que era la gran productora de energía, toda esta energía se consumía preferentemente en Cataluña, fue de Fexa, Fexa era una empresa catalana, posteriormente pasó a Endesa y posteriormente pasó a Enel. Y hace año y medio la cerraron, y lo que eran una producción de 1.100 megavatios, ahora en la zona de Andorra hay proyectados aproximadamente, ya hemos perdido la cuenta, pero así ya, por su modo, entre 3.000 y 3.500 megavatios. Si hay de todo, parques solares, eólicos. Luego también hay proyectados, ya sé de, ahora no me saldrá la palabra, los que suben el agua del otro, centrales reversibles, hay tres proyectadas, sabéis que es elevar el agua a una balsa de arriba, balsas que no son pequeñas, las que hemos visto son de 12 hectómetros cúbicos, es decir, eso es un volumen de agua importante, es un pantalón pequeñito. Y entonces, con la energía eólica, por la noche o en época de bajo coste, elevan el agua y cuando hay demanda, la sueltan y te la cobran a los 234 euros el megavatio. Entonces eso es un negocio que no falla. De estas hay tres en la provincia, y lo último que se ha probado, lo decía una compañera vuestra, que ya no veo, de igual sois tantos, que es de un pueblo de Teruel, pues bueno, han probado que en una serie de pantanos de la provincia se puedan instalar placas en los propios balsas del pantano, en el agua del pantano, en la superficie, los botantes. Entonces, pobrecitos que eran muy pequeños y que no habían oído hablar, se han revelado y se han levantado en armas contra esos proyectos, porque bueno, el pantano tiene otros usos, las aguas también, evidentemente todo tiene una fricción, y es más, en la provincia, todo esto que os decía, todos estos proyectos, somos una provincia tranquila, la mayoría de los proyectos van orientados a que se consuma la energía en Cataluña, porque en Teruel con un par de unos 30 molinos nos sobraría energía, y fijaros que estamos hablando de cientos y cientos. Entonces, la mayoría de las líneas eléctricas, si yo os digo a vosotros, proyecto Begués, ¿os suena? No, no suena a ver en eso. Yo vivo allí. ¿Tú vives allí? Sí. ¿Y hay una subestación? Sí. Claro. Pues este proyecto que pasa por aquí, que los parques están construidos aquí en Alcoriza, se llama proyecto Begués, porque va a una línea de 184 kilómetros que acaba en el pueblo de Royer. ¿Ya? Lo he pronunciado bien, ¿no? Más o menos. A mí me gusta. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, pues hay otro proyecto que se llama Garraf. ¿Tampoco suena? Sí. Las curvas de Garraf. Nosotros no somos muy jóvenes, pero existieron. Y existen todavía. Existen. Bueno, hicieron la autovía con túneles y aquello ya fue otro cantar. Bueno, pues proyecto Garraf, lo mismo. Y hay otro que se llama Osona. Todos los nombres de los proyectos que hay proyectos muchos en Aragón, acaban por líneas de alta tensión, de muy alta tensión, que es algo que yo no os estoy a vosotros ahora echando nada. Es decir, simplemente es un modelo, que el modelo es con lo que yo sé que vosotros, mucha gente, no estamos de acuerdo. El modelo sí que estamos de acuerdo con que todo se haga con renovables, pero hay otros modelos más distribuidos, más organizados, más en manos de la población, más empoderando a la gente y no dejándolo en mano. Todos estos que os he nombrado, todos son de Forestalia. Una empresa que no va a vender luego ni un kilovatio. Va a desarrollar el proyecto y se lo va a vender a Repsol, a Endesa, al fondo de Copenhague, al fondo de Malasia o al fondo de donde sea. Es decir, están especulando con un bien básico que es la energía. Y eso es lo que está ocurriendo en la provincia. Pero si me recorro, pues todas las sierras, incluso tiene la desfachaté de haber metido 91 molinos en un leak. 91. Es decir, no es uno que les pasaba por allí y les estorbaba, no. 91 en la zona del Maestralco, que a lo mejor os sonará alguno más, es una zona más llamativa. O en el Matarraña, por el que estaréis mañana. O sea, ahí van dos grandes proyectos. Es decir, una multitud. Lo de menos ya es cuántos os avesen los nombres o si no. Y ha generado un movimiento que es la plataforma que acabamos de tener, la Asamblea Anual. La plataforma a favor de los paisajes de Teruel ha aglutinado a gente de toda la provincia con distintas sensibilidades, con distintas ideologías, con distintas maneras, que lo que nos ha unido es decir, esto no es lo que queremos para nuestra tierra. Porque esto es un extractivismo puro y duro de ocupar el territorio, de ocupar zonas muy vaciadas, para llevar la energía. Otros de los proyectos se van hacia el País Vasco y otros de los proyectos se van hacia Madrid. Y en la provincia de Teruel no, fundamentalmente de Zaragoza. Y de hecho hemos trabajado en conjunto con todo el resto de sitios. Y he prometido cinco minutos y ya los debo llevar, porque yo hablar con los cinco minutos en diez. Entonces, si queréis alguna pregunta rápida y si no habíamos preparado una pequeña dinámica para llegar a la declaración de... ¿Cómo queréis que le llamamos? ¿De Alcoriza o de Teruel? La vida igual, he puesto de Teruel, estoy influenciando. Pero si le llamamos de Alcoriza no me ofendo. Yo no ofendo por casi nada ya, ya la mierda. Las ofensas luego te quitan años de vida y no es cuestión de ir descontando ya. La cosa está chunga. Entonces, bueno. Claro, es que se ríes, a toda la mierda sí. Pero a la mierda ya te quitan uno y te queda menos. Bueno, si queréis alguna pregunta yo la contesto si ya sé, si no os digo, pues no, lo sé y ya está. Entonces, creáis que, bueno, me imagino que la problemática la conocéis, es lo que os ha contado. Cuando nosotros empezábamos a pelear todo esto, no teníamos ni idea, no sabíamos nada y nos apoyábamos a la gente de la Terra Alta. Llamamos a la gente de la Terra Alta, a los de las viñas, a tal, y nos empezaron a informar y nos empezaron a meter el gusanillo de cómo había que pelear. Y empezamos a pelear un poco apoyados en ellos. Y de ahí, pues ahora ya, puntualmente, nos apoyamos todos y seguimos expandiendo por otros sitios. ¿Vale? Dime, dime. Igual sí que me interesaría saber más o menos, cuando hablas de estos proyectos, de la plataforma que se ha montado y tal, de qué periodos y de qué tiempos estamos hablando. Pues bien, estamos hablando de la plataforma que se crea en enero del 20, hacemos una primera reunión el día 7 de marzo del 2020, y acordaros el día que nos encerraron. El día 14. El día 14. Es decir, al sábado siguiente estábamos todos encerrados. Por una parte, nos ha ido bien, porque todos encerrados, y con el ordenador y tal, hemos podido, a veces, hacer más cosas, porque cada uno, pues, su trabajo lo ha disminuido, lo ha tenido menos faena. Entonces, nos ha dado opción. Es verdad que teníamos proyectas, salidas, charlas, y, es decir, llevamos, y luego que lo constituimos como asociación, hace un año y medio. Todavía no nos dan justicia gratuita. Hasta los dos años sabéis que no hay. Yo quería hacerme un poco, un poco, contra mí, no. No, no sé, es por si ayudo, también, a la lucha. Ahora, bueno, empiezo a trabajar en la generalidad de mi territorio, ¿vale? Y ahí están haciendo ahora el plan director de las eólicas. Y me peta un poco la cabeza porque lo que quieren hacer, o como lo están haciendo, es ver la capacidad hasta qué punto tiene el futuro. Y nosotros, claro, pero, o sea, hasta qué punto puede absorber todo esto el territorio. Entonces, a mí me peta la cabeza porque, no sé, como que, como que lo quiero justificar como muy técnicamente cuando en realidad es político, no sé. Y, bueno, lo digo como pista también para organizarnos para, porque esa capacidad, pues que se tiene que debatir y que se tiene que, que no se puede fiar uno solamente de cosas técnicas, ¿no? Y entonces, no sé cómo lo hace, no sé, lo digo por la lucha porque es lo que están, como en su cabeza, al menos en Cataluña, como lo están planificando, como hacen la planificación territorial, ¿no? Y de paisaje, lo digo, bueno, no sé, como para que pensemos en esa capacidad de territorio que puede absorber. No sé qué. Te va a ir a la ordenación del territorio, es una de las más grandes que nos plantean en todo, en los de España, pues sabéis que estamos conectados. Sí, pero también nos hace trampa. Pero claro, la ordenación del territorio es algo que se lo come todo, porque la capacidad de carga de algo es muy relativa, depende de dónde pongas el elemento de qué es la carga. Es decir, ¿hasta dónde tú puedes poner molinos en un pueblo? Para que digas, pues hasta el infinito y un poco más. Yo creo que ese debate está viciado, es mi opinión, aquí sí que es mía en personal. Es decir, yo creo que el debate está viciado del punto de partida. Vamos a rebobinar, vamos a echar para atrás y vamos a decir, ¿cómo implantamos las renovables? ¿Las implantamos de forma distribuida? Vale, vamos a empezar. Espacios habitados, espacios ocupados, espacios afectados, incluso la eólica. Ahora, Puerto de Asterdán tiene tres molinos en el propio puerto. Polígono de no sé qué ciudad podía tener cinco, siete. Vamos a ocupar territorios ocupados. Una vez que lo hayamos ocupado, habremos dicho, hemos llegado al 70%, al 80%, nos queda un 30%. Vamos a ver dónde son territorios que afecten menos a fauna, a flora, a personas, etc. Pero hemos empezado al revés. Vamos a ocupar todo lo que podamos y luego ya si eso, les dejamos las migajas a estos de la distribuida. Que se les llena la boca con ella y que dicen a las empresas, por la distribuida no se puede hacer nada. Vamos a ver, ellos están por encima de las capacidades de energía que necesitamos muy por encima. Están pensando en el hidrógeno verde, están pensando en la exportación a Europa, como Europa nos ha dicho claramente esta semana. Esta semana Europa nos ha dicho, España va a ser el gran productor de energía de la Unión Europea. Y dicen, a ver, que no tienen viento en Dinamarca y en Alemania, pero es que no les gusta ver molinos. Coño, si empezamos así, más vamos. Entonces, el planteamiento es, ¿qué modelo implantamos? Y el modelo es lo que no se ha planteado. De hecho, en Aragón no hay ni plan energético. Había un plan energético llegado al 2020. Hay un mandato de las Cortes, por una proposición de ley que presentamos, que les insta a elaborar un plan, y esto hace año y medio, que no se han puesto ni a la faena. Bueno, si se han puesto, lo sabemos, pero luego no han sacado nada. Ni borrador ni nada. Cuando quieren sacan un borrador, el Real Decreto 6.2022 de la Real Decreta lo han sacado en 15 días. Y han sacado que los proyectos se pueden hacer como se quiera, etc. Yo creo que es ver cómo hacemos el proceso. Y el proceso de Cataluña, es verdad, que ante la protesta que habéis planteado, se lo han replanteado, porque llevaban un plan de expansión de todo el entorno, de todo lo que era la ribera de Cataluña, no la costa, sino el interior, y va todo con parques, por lo que yo he leído. Entonces, se han replanteado, pero bueno, ¿dónde está la capacidad de carga? Es muy difícil de saber, ¿eh? Porque dices, ¿cuántas placas admite un término municipal? Entonces, ¿de qué es la tampa que están haciendo? Llego como alerta, porque es lo que en la cabeza de ellos están a hacer. Es broma, es cambiar la perspectiva. Dicen, no, no, de eso yo no voy a hablar. Vamos a hablar de cómo empezamos, de cuál es el modelo y de cómo implantamos el modelo. Y es una burbuja que el día que explote, el problema es que nos acaba explotando a los ciudadanos otra vez. Cuando explotó la de la bancada, no la pagaron ellos, la pagamos nosotros. Bueno, vosotros los pagasteis todos, no nos hemos enterado, no nos hemos pagado. Pues en esta pasará igual, es decir, parques aprobados, parques hechos, parques financiados que están, explotará. Ahora, el castor, no se puede meter la gas y te doy 2.400 millones de euros. Oye, ¿qué hemos hecho los demás? Lo hemos pagado todos. Pues esto será una burbuja similar. Y entonces, ahí está el problema, es decir, ¿quién va, dónde va, hasta dónde va a llegar? Porque luego, es una avalancha de proyectos, claro, dices, os he hablado de Teruel. Te vas a Zaragoza, ni te cuento. Creíamos que íbamos a ser los reyes y nos han dejado el torre de Turros de Zaragoza. Porque Cinco Villas, que es una comarca, tiene proyectados 1.100 molinos. Es una comarca amplia. Pero Monegros, que os sonarán los Monegros, que lo querían declarar el Parque Nacional, anda ya por más de 600 y pico, proyectados, no puestos. Y así, suma y sigue. Pero es que te vas a Castilla y León, te dices, esto no... Aquí algo está fallado. Nos gustaría que nos explicaras cómo era la información de cuál es esa planificación de diferentes parques, espacios, esos para que quieren implantar, pues, Eólica o... Es decir, ¿cómo se enterarían? Porque a la hora de establecer estrategias de resistencia, porque esto es de resistencia, ¿no? Pues, pues, ¿cómo tenéis acceso a esa información para los organizados y...? Sí, el acceso a la información es fácil. Allá ven que madruga o... Ana está allí y debe tener el buscador del BOE, el BOA, y lo vi a la mañana y a las 7 y media ya te cuelgan proyecto que hay en la exposición pública. Y luego todos, más o menos, yo ahora últimamente no voy a pedir yo, te metes en el Ministerio. Antes te metías en el de Transición Energética, en medio de los proyectos. Luego te metías en el Gobierno de Aragón y ya. Pero es que luego se empezaba a sacar el de la ordenación territorial. Y dices, a ver, ¿aquí qué vais, a un despiste o a qué jugáis? Pero bueno, igual sí que te pones un buscador y te avisa. Entonces, te avisa, te pones en marcha, empieza el proceso de preparación de agregaciones, se preparan, se presentan y todavía no se han contestado ni las primeras. Y hace ya cerca de años y ocho meses que se presentaron las del primer proyecto. O sea, que en lugar de mirar TikTok, tenemos que mirar el BOE. Claro, claro. No hay ni todo uno, te viene nada. Porque hay muchas cosas que están publicadas. Sí. Lo que pasa es que hay que ponerse. No, no, están todas. ¿Todas? Hasta ahora tenían obligación de publicar. Con el nuevo Real Decreto ya no está la cosa tan cual a la que tienen que publicar. Pero sí, ese ha sido el proceso. Entonces, tenemos un grupo de agregaciones que se dedica a prepararlas. En un par de casos que eran complejas, eran territorios, nos buscaba abogados. Pero es verdad que se ha pagado relativamente fácil. Ahora sigue mucha gente aportando. Esto es relativamente poco pagarlos. Y me gustaría decirle también sobre la información que muchas veces, antes de que eso salga público, las empresas se han puesto previamente en contacto con los ayuntamientos, pero que ahí no ha salido nunca nada. Entonces, muchas veces, el software justo es ese. Deberte en un pueblo pequeño, que sabes que hay gente que ya tienes la información, tú no. Y cuando tú la tienes, tienes que leer, pues, no sé, mil hojas. ¿Cuántas ginas? Cuántas ginas de información. A veces se ve al biólogo que está haciendo un estudio de lenguaje ambiental por el campo, o conoce a alguien, le dice, no, estoy haciendo un estudio para eólicos. Entonces, enteras, ¿qué van a hacer eólicos en tu pueblo? Pero por el que está haciendo el estudio de campo. Que ni está publicado y tardará todavía en sacarse, pues, a lo mejor un año. Es decir, nosotros tenemos proyectos que hace un año estaban ya, hay mapas previos, pero todavía no ha salido nada. Pero bueno, la información buena es la que sale luego en el BOA, o el BOE, o en Cataluña se llamará... DOC. 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 Ese, que pone las cosas interesantes. ¿Cuántas ginas de información se proyectan? ¿Cuántas ginas de información se proyectan? Básicamente, en Perú hay dos grandes líneas, que son las que se han nombrado, Pélez y Garaz. Y luego, al norte de Huesca, ahí hay, creo que son tres líneas, una o sola, las otras dos, no me sé los nombres, porque no me da allá. Y luego, ahora en proyectar una gran línea que va de... Hay una adicción ya con proyección que va hasta Morella, y de Morella baja a Vinaroz, que ya no le llaman... Ya no es una MAD, es una MAD grande, es decir, eso ya debe ser la pera grande, porque ahí me parece que van tres por la misma línea. No sé qué barbara dijeron de megavatios, porque confluyen todos los parques de Andorra, todos los de la Sierra de San Llunes y tal. Y luego, ya hay líneas, por ejemplo, toda la parte de Zagota, se llama Gatica, que es un pueblo del País Vasco. Hay una gran línea también que cruzará. Y aquí ahora están habiendo una que va de Mezquita, que es donde hay una gran subestación, que está en medio de la provincia, hacia Tierra del Capital. La llaman Platea, Platea, etc. Esa está en proyecto ahora para salir y hacerla. Entonces, bueno, pues prácticamente... La eléctrica, la red eléctrica española dice que eso se llama mallar, porque mallar no es como mejor funcionar en electricidad, pero la teoría es que con líneas de media tensión y generación distribuida no haría falta hacer ni una línea ni media. Bastaríamos nada en eso y podríamos abastecernos todos. Lo que estás diciendo es que hay una connivencia entre la clase política de esa gente que dice que se desclama el territorio, y hace filoranas, con una serie de empresas, o sea, tú estás diciendo eso claramente, y tú lo que estás diciendo es que en esos megaproyectos lo que se hace es que se invisibiliza el territorio sacrificado, porque el nombre que se le da es el de destino, no es del de origen. ¿No? Lo que claro no se está diciendo donde parte, que se sacrifican, que a lo mejor es un territorio, pues con pocos habitantes, que se autorganizan como pueden, ¿no? O sea, que eso también desde el punto de vista del marketing está muy pensado. Sí, sí, de hecho, a ver, a mí no me molesta que vaya a un lado o a otro. Bueno, me molesta es que vaya. No, de verdad, porque he coincidido, voy a ser muy sincero, es decir, yo aquí, este no lo hice ahora aquí porque, ojo, está en medio de 60 catalanes, me pagan aquí unas castañas como digan que no va a Cataluña, ¿no? Que me da igual que fuera a Madrid o a Andalucía. Es decir, el problema es que no tiene que ir por unas líneas que pierden el 15%, me da igual el destino. No, el problema es que cada uno la podemos producir y eso es lo que nos tienen que dejar. El otro día me hicieron una reunión. 200 comunidades energéticas en la Comunidad Valenciana llevan más de dos años para el derecho de enganche. Es decir, dos años perdiendo dinero porque no pueden engancharse a la red, no pueden producir y no pueden enganchar. Claro, es que la línea de media de quién son. De las compañías eléctricas. Este país hizo una torta como panes y ellas tienen todo el poder. Yo no te dejo enganchar, un trámite, otro, otro, no te dicen que no, ¿eh? Pero papel, otro papel, seis meses, siete meses, ahora otros. Claro, es decir, al final la gente, ¿qué hace? Se desespera, quiebra, en el mejor de los casos, porque hay una inversión a recuperar en seis, siete años y si se pega tres, cuatro, que no... Pues si ha ido al banco a pedirlo, pues eso tiene mal futuro. Pero las compañías lo saben. El lobby energético en este país son cinco grandes compañías y tienen dominado al gobierno de todo el mundo. Y lo que tú decías, es decir, la connivencia no es connivencia, es llegar a unos niveles que son auténticamente impresentables. Yo no puedo decir que nadie haya cobrado un político de una de las... Yo no lo diré porque no lo sé. Pero que hay una connivencia total. Bueno, hay tres ex-conselleres de la Generalitat que trabajan para Forestalia. Puch, y los dos no me sé el nombre. Bueno, Puch, seguro. No tengo nada contra el que no lo tenemos por de nada, ¿eh? Pues trabaja para Forestalia. Y hay otros dos que no me sé los nombres. Pero es que en Aragón hay un director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, que es el INALA, que es quien aprueba los... quien da el informe favorable, el director, trabaja en Forestalia. El que era el vice-consejero de Medio Ambiente, trabaja en Forestalia. El que fue consejero de Medio Ambiente, trabajó unos meses para Forestalia. Luego se fue porque friteó. Y la otra que también era la directora general de Energía, trabaja... Claro. Menudo revuelto, ¿no? Y de hecho aquí hubo un informe negativo en un territorio que hasta pensamos que lo había hecho el anterior director de INALA, por informaciones y tal, cuando ya no trabaja para ir. Y se había firmado porque era Aragón. Bueno, Aragón ha hecho fotos con Forestalia de la mano, marcándose esta empresa, que es aragonesa, por lo largo de lo digo, va a ser la que nos va a salvar. Empresa aragonesa cuya dirección postal es Ortega y Cassez 8. 28.0002... Madrid. 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 Y las empresas son de donde pagan, no de donde quieren ser. ¿Vale? Eso es un principio que no falla. Tú eres de donde está fiscalmente la empresa. Nosotros podemos ser de donde me lo dejen. Bueno, si no hay más preguntas, yo tenía una dinámica que era un poco más larga, la podemos abreviar. Porque queríamos llegar a... Yo abrevió y corto según venga, no hay problema, no lo preguntéis. No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema.